La tercera, el caso de la luminaria donde aparece involucrado el alcalde de Recoleta y candidato a la presidencia del Partido Comunista. ¿Crees tú que este hecho puede cambiar un poco el escenario presidencial y qué opinión te merece? No sé si leíste el artículo. Sí, lo leí. Dos reflexiones al respecto. La empresa Itelcon pasó por todas las municipales de Santiago, también por la Florida, que fueron a ofrecer sus productos. Los productos eran hartos buenos, porque de hecho habían iluminado a las Condes. Yo fui a ver el producto en las Condes de primer nivel. Sí, pero los precios eran distintos. El problema eran los precios. Y nosotros, gracias a Dios, porque también es una decisión nuestra de no contratarlos, no tuvimos ninguna relación con ellos. Pero respecto a lo que le está pasando a Daniel Jaube, ciertamente va a tener que explicar lo que hoy día se está preguntando, pero yo quiero predicar con el ejemplo. Si esto me hubiese pasado a mí, los comunistas del Consejo Municipal, Camila Vallejo, Daniel Jaube hoy día estarían en Twitter ardiendo. Yo quiero actuar exactamente el contrario. En Chile, y Daniel Jaube es chileno, todos somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Bueno, por supuesto. Daniel Jaube tiene derecho a una presunción de inocencia y tiene derecho a explicar lo que se le está preguntando. Yo no me voy a sumar, de ninguna forma. Y ojalá Camila Vallejo algún día entienda eso, porque no lo practica nunca. Ella es la campeona de la funa, del meme, de echarte el tuit encima. Bueno, hoy día nosotros podríamos perfectamente decirle, bueno, son todos unos sinvergüenzas, una manga de aprovechadores. Yo quiero creer que mi adversario, que es Daniel Jaube, no está involucrado en esto. Espero sinceramente que no esté involucrado. Ahora, que lo que ha ocurrido ahí necesita explicaciones, necesita explicaciones. Pero los compañeros comunistas, ustedes que son tan odiosos, son tan incendiarios siempre, que coquetean con la violencia verbal y también con la física. Hoy día que están apretados con su candidato presidencial, quiero creer que son inocentes. Y que Daniel Jaube lo acompaña en la presunción de inocencia, porque esa es una democracia occidental. A ver, yo también voy a dar mi opinión al respecto. Yo estoy el antipo, o sea, al otro lado del pensamiento de Daniel Jaube. Pues qué duda cabe. Sin embargo, a mí los juicios en la plaza pública no me gustan. Si uno lee este reportaje, efectivamente hay un llamado telefónico, hay una escucha por orden judicial, que compromete bastante al abogado de Daniel Jaube. Y obviamente uno no puede hacer un juicio hasta que la justicia efectivamente no determine. Pero yo personalmente, a diferencia tuya, creo que esto complica mucho al candidato. Porque un hecho, hay ciertas... efectivamente uno no puede dar opinión hasta que la justicia no determina. Pero hay elementos que hacen que... Te voy a decir algo más complicado. Yo nunca le he tenido fe como candidato a Daniel Jaube. Yo creo que somos una derechita cobarde, que es un concepto español, que se asusta hasta con su sombra. O sea, Daniel Jaube es muy duro, no transmite esperanza. ¿Quién puede creer que alguien que representa una de las doctrinas más criminales de la historia como el comunismo? Si el comunismo junto al nazismo y al fascismo están en el basurero de la historia. O sea, sus ideas son totalmente retrógradas por una razón accidental. En Chile todavía venden. Pero detrás de sus ideas equivocadas y retrógradas, como son las del Partido Comunista, hay seres humanos. Ah, no, por supuesto. Y yo en eso no me pierdo nada. Y ¿sabes qué, Checho? Tú también has sido objeto de bullying por distintas cosas. Sí, claro. Y muchas de ellas... Y en este es el minuto que uno podría decir, compadre, esta es la mía, ahora me toca a mí, vaya a verlo como te va a tocar. Esta es la diferencia entre ellos y nosotros. Ellos, si tuvieran esta oportunidad, no estarían dando en el suelo. Yo reclamo para Daniel Jaube el derecho a ser inocente hasta que un tribunal de la República, en última instancia, lo declare culpable. Antes no.